En este fin velado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Sender eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Y vas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos higos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé 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 Que es en verdad realmente entretenido Mas en la oscura multitud te he venido Tiranizando a quienes te han querido No lo soñé Sin eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé 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 No lo soñé